Es que hay muchos cafés de empleos y a mí me gusta dejarle la oportunidad a la gente joven. Él es el entrañable don Ramón. Me sigo manteniendo desde que tenía yo 15 años. Un hombre viudo, desempleado, poco predispuesto al trabajo y padre de la chirindrina. Experto en las más alucinadas excusas para no pagar los 14 meses de renta al señor Barriga. Ayer precisamente yo tenía aquí todo el dinero para pagarle su renta, pero tuve un problema financiero en la bolsa. Me lo guardé en esta bolsa y tenía un agujero y se me salió todo el dinero. Fuera de la televisión, Monchito se convirtió en el actor más querido del Chavo del Ocho. Su clásico gorrito viejo se lo llevaban los chavitos que encontraba por la calle. Y es que, así como lo veíamos en la vecindad, en realidad así era Ramón Valdés, austero, con alma de niño y justiciero como super-sum. Su dignidad la antepuso por encima de los intereses económicos y su corazón por encima de la fama. Por eso hoy te contamos qué fue de Don Ramón después del Chavo del Ocho. Busca amor solamente a... Cuenta la leyenda que el vestuarista tenía poco trabajo con Ramón Valdés. El polo desteñido por tantos lavados, los jeans gastados y las zapatillas viejas ya las traía desde su casa. Era su ropa habitual, pero había una prenda que siempre pedía y debía estar preparada. Sí, su clásico gorrito, el mismo que tiraba, pisaba, restrigaba, volvía a pisar y se lo ponía, era infaltable para él. Todo Don Ramón era Ramón Valdés en la vida real. El mérito de Chespirito, no menor por supuesto, fue haber notado un personaje en potencia en este hombre nacido en 1923 en Ciudad de México. Entonces, que no te sorprenda cuando al contratarlo le dio una sola indicación, ser él mismo. A diferencia de los otros, Chespirito nunca le impidió ser Don Ramón. No tenía por qué. Sabía que ese personaje no le pertenecía. Por eso, cuando decidió renunciar en 1979 a los programas de Roberto Gómez, se embarcó en giras por toda Latinoamérica con diferentes circos. Él nunca se manejó como un artista, siempre como una persona. Que al salir, la primera vez me lo atropellaron y después ya puse una valla de policía. Por más de una década, Ramón Valdés fue la atracción de los circos más importantes en los que cobraba por día. 50 mil pesos diarios, de los pesos de aquellos. Es decir, más de 2.500 dólares por función. Ahora bien, ¿sabes cuánto ganaba en la serie? Pues al igual que la chilindrina, el profesor Jirafales y Kiko, un total de 35 dólares al mes. Chánfle, sí que estaba grueso el asunto. Pues según la revista Forbes en 2012, el chavo del 8 le permitió Televisa percibir regalías por 1.700 millones de dólares. Y encima, por ventas de merchandising y otras licencias, se llevó unos 24 millones más. Una total barbaridad. Pero eso no es todo. La serie se dobló en 50 idiomas para 100 países. El problema es que Monchito no veía percibido esos números a pesar de los mil oficios en los que trabajó para pagar la renta. Yo soy comerciante especializado en artículos folclóricos de consumo. Una renta que en la vida real era la manutención mensual de sus 10 hijos con tres matrimonios diferentes. ¡Wow! Por eso, al igual que Don Ramón, tuvo que trabajar de chofer, comerciante y hasta fabricaba muebles. Mi papá se dedicaba a trabajos como manejar trailers o vender comida. Mi papá trabajaba de extra. Después le pagaban lo que a un extra. Desde su debut en Calabacitas Tiernas en 1949, trabajó en otras 70 películas. De ellas, 50 lo hizo al lado de su hermano Germán Quintán Valdés, quien fue el que lo introdujo a la comedia y el que también lo amparaba económicamente, cuando no alcanzaba al mes y los desalojaban. Y a los dos meses ya nos llamamos a otro o nos íbamos con la abuela. No sabíamos a esa edad por qué. Ya luego suplimos por qué no pagaba la renta. Además, trabajó con Pedro Infante en tres películas y otras tres con Mario Moreno Cantinflas. Precisamente, con el profe, sucede algo muy curioso. ¿Recuerdan que la bruja del 71 moría por Don Ramón? Pues aquí, irónicamente, son esposos. La época de oro del cine mexicano no benefició mucho a Valdés. En cambio, desde 1968, que conoció a Roberto Gómez, la cosa cambió. Participó en varios programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y los que ya sabemos, Chespirito y El Chapulín Colorado en varios papeles. Aunque fue con El Chavo del Ocho donde ganaría fama internacional. Pero la dejaría en 1979. Su retiro no solo se debió al sueldo, también a las diferencias irreconciliables con Doña Florinda, que como pareja de Roberto ya había empezado a dar órdenes, dividiéndolos a todos. Y sí decía que le molestaba mucho que ya no fuera Roberto el que dirigiera o diera las ideas. ¿Nombraste a Doña Florinda? Bueno, de veras, esa vieja chancluda, ¿por qué se me ocurrió nombrarla? Don Ramón se fue sin más haciendo a un lado la fama y el dinero. Con el gorrito puesto y la dignidad también, volvieron entonces los tiempos de zozobra, de rachas buenas y no tanto. Aparte de los circos, también apareció en Sketch con sus hermanos Manuel El Loco Valdés y Antonio Ratón. Pero del cine tampoco se ausentó. La última en 1985, junto a Luis Miguel. ¿Dónde está, tío? ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? Ya terminé. Ya terminé. No he encontrado nada. ¿Nada? ¿Nada? En medio de sus nuevos proyectos, hizo un breve regreso en 1981 a El Chavo del Ocho, pero se volvió a ir otra vez por Doña Florinda. El trabajo se escaseaba por temporadas y él no podía dejar 10 bocas sin alimentar. Así que se mudó a la televisión venezolana y junto a Carlos Villagrán, protagonizaron Fete Rico. La dupla volvió seis años después con Ake Kiko. Y premonitoriamente, la última escena que grabó Ramón Valdés es entrando al cementerio donde una neblina lo hace perderse en la imagen. Para Villagrán, esto significó la partida de Valdés. Nunca se despidió de los escenarios porque nunca dejó de trabajar aun cuando su salud estuvo muy deteriorada. Amaba al público y sobre todo a los niños. El 8 de agosto de 1988, a los 64 años de edad, falleció de un cáncer al estómago que derivó del excesivo consumo al tabaco. Su funeral fue igualmente modesto como él. Su público abarrotó las calles y sus entrañables amigos de la vecindad lo acompañaron. La chilindrina no pudo asistir por estar de gira. Roberto Gómez y Florinda también brillaron por su ausencia. Sin embargo, la bruja del 71, con quien se casó en un sketch, le lloró al pie de su ataúd por horas. Se le fue su mejor amigo, su monchito. Ah, y si creías que no pagó la renta, pues te equivocas. Nos dejó, sí, pero con sus deudas saldadas.